Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de enero de 2017 y esto es La Contracrónica. Hace justo un mes, un par de días, dos o tres días antes de la Navidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que tenía constancia, constancia documental quiero decir, de los turbios negocios que la constructora brasileña Odebrecht, de la que se está hablando muchísimo desde entonces, venía realizando en toda África o en parte de África, mejor dicho, y en Hispanoamérica, eso sí, en casi toda Hispanoamérica, desde hace años. Turbios negocios, quiero decir, negocios corruptos. Al parecer una red multinacional de sobornos a políticos y a funcionarios de diferentes gobiernos que afecta como mínimo a 12 países, además de al propio Brasil. Están todos los grandes países hispanos, con la excepción de España, curiosamente, y además Angola y Mozambique, que son, bueno, están en África, pero son culturalmente afines. Supongo que sabréis en Angola y en Mozambique, como excolonias portuguesas que son, pues se habla portugués y a los brasileños les pilla muy cerquita. Este es un escándalo de primera magnitud, bastante más grave a mi juicio que el de los papeles de Panamá, del que no se hablaba, no se paró de hablar durante buena parte del año pasado, en concreto los meses de abril, mayo y junio, eran el monotema de todos los días. Pero aquí, sin embargo, el escándalo que se ha armado es menor, a nivel global, quiero decir, e incluso local. En España apenas se habla del tema, hay que buscar las noticias. En Hispanoamérica más, en unos países más que en otros, pero vamos que han sabido, no sé si taparlo o no requiere mucho interés, no tengo ni idea, sinceramente os lo digo, pero el hecho es que no se habla demasiado de él. Ahora bien, yo no me caso con nadie y además hablo aquí, por lo menos en la Contracrónica, con absoluta libertad. Así que hoy os voy a contar las claves de esta historia de Odebrecht. Supongo que algunos estaréis familiarizados con el nombre, al menos, Odebrecht, Odebrecht, escrito, el apellido pues tiene pinta de ser un apellido alemán o austríaco, centro europeo, desde luego, aunque la empresa eso sí es brasileña. Lo puesto es una empresa brasileña especializada en la construcción, una constructora, especialmente en la construcción de obras públicas, aunque también tiene otras líneas de negocio, de cosas energéticas, tiene una división que es para crudo y para gas, se dedica también a las finanzas, temas de transporte, creo que llevan una o dos líneas del metro de Sao Paulo, entre otras cosas, autopistas de peaje y cosas por el estilo. Tienen también una corredoría de seguros, por lo menos en Brasil, ¿no? Es decir, no es una compañía nueva, como podéis ver, gestiona aeropuertos, sistemas de logística, es una compañía gigantesca. De hecho, su nombre es organización, organización Odebrecht, organización Odebrecht, es una multinacional y no está recién fundada. Como mucha gente piensa, ¿de dónde han salido? En Brasil eran bastante famosos, tiene 75 años de historia, la fundó un tal Norberto Odebrecht hace, pues eso, los años 40, en Salvador de Bahía. Pero no fue hasta los años 80 cuando esto, bueno, empezó a tirar para adelante y ya empezaron a dar ellos, entiendo, buenos pelotazos más allá de su propio país, es decir, más allá del propio Brasil. Y fue en su propio país, en el propio, en el mismo Brasil, quiero decir, donde estalló el primero de los escándalos. Entiendo que habréis oído hablar porque anduvo Dilma Rousseff metida en ello, el año pasado y el anterior. Por lo menos desde 2014 se habla muchísimo de Odebrecht y de sus corruptelas varias. También ha salido a la luz a raíz de la corrupción dentro del gobierno chavista. Las contratas de obras que se han ido dando en Venezuela, eso sí, apenas se ha investigado o directamente no se ha investigado nada, cosa que en Brasil la cosa se ha ido mucho más lejos. Pues bien, en Brasil es donde estalló el primero de los escándalos Odebrecht, el primero de los casos Odebrecht que luego se han ido sucediendo como una traca llena de petardos en prácticamente todos los países americanos. Vamos, no todos, pero sí casi todos. En Brasil es conocido el caso Petrobras, que es un caso vecino al de Odebrecht, que ha salpicado a las más altas esferas del país, al propio Lula da Silva, y de hecho está detrás de la destitución de Dilma Rousseff del año pasado, en el verano pasado, hice una contracrónica sobre este tema. No sé si la habréis escuchado, pero vamos, ahí más o menos desgrané un poco la historia por la cual el Senado la destituyó a finales del verano. Lo recuerdo a la perfección. Pues entre otras cosas, bueno, se sospechaba o estaba vinculada o estaba implicada, o eso creían los que la, bueno, y siguen creyendo obviamente, en el caso Petrobras, y el caso Petrobras tiene que ver con Odebrecht. De hecho, se pensaba al principio que esto de Odebrecht afectaba solo a Brasil, o parcialmente a Venezuela, donde evidentemente pues la justicia, como bien sabemos, no es precisamente independiente, pero vemos que por lo demás era un asunto interno, un asuntillo de los brasileños, de bueno, pues esta es una empresa de allí que se ha dedicado a cobrar mordidas, ¿no? Para, bueno, las mordidas las cobran los políticos, a pagar mordidas, mejor dicho, para construir obras públicas. Y la verdad es que no ha sido así, no solo en Brasil, quiero decir, o mejor dicho, hacía falta ser un iluso. No había más que ir a mirar su página web, como hice yo el año pasado. Dije, bueno, estos tipos, a ver de dónde han salido, hace un par de años, y vi que tenían la página en español. Dije, bueno, esto sería en toda la página traducida, estos tienen negocio de verdad. Vi que tenían un montón de actividad, que tenían, que operaban mil cosas, que estaban construyendo en todas partes. Es decir, en un lugar que, donde la corrupción es común, pues una empresa que está haciendo negocios en todos estos sitios, lo normal es que ese mismo caso, el mismo caso de Brasil, pues se reproduzca por el resto de lugares, ¿no? Es decir, que se reproduzca por toda Hispanoamérica. Y cuando digo todas, es prácticamente todas. El informe del Departamento de Justicia, el que os comentaba al principio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, apuntaba que estos piratas de Odebrecht, bueno, y los mucho más piratas que habían alargado la mano para adjudicar contratos, pues habían corrompido políticos y funcionarios en México, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, me los he apuntado para que no se me olvide ninguno, en Guatemala, en Panamá, en Perú, en la República Dominicana y en Venezuela. Como podéis ver, es mucho más que un repoker. El procedimiento de esta gente siempre era el mismo o muy similar. Llegaban a un país, vecino, o vecino tanto física como culturalmente, todas sus historias están circunscritas a la América Hispana y al África lusa o al África de habla portuguesa, pues llegaban a un país, abrían oficina y mediante un departamento específico que ellos abrieron al efecto, llamado, el nombre del departamento es extraordinario, llamaron División de Operaciones Estructuradas. Bueno, pues a través de esta División de Operaciones Estructuradas, cabildeaban primero y luego se dedicaban, cabildeaban entre políticos y funcionarios y luego se dedicaban a untar manos aquí y allá para obtener a cambio contratos de obra pública. El ABC de la corrupción, vamos, nada que no sepamos. Lo único que en el caso de Brecht lo que vemos es que estaba muy difundido, que lo habían hecho de esto casi como una startup, un modelo de negocio en todas partes internacionalizado como el McDonald's. No sé si el... Bueno, supongo que el know-how se lo iban llevando de país en país toda la operativa. Desde luego, todo se gestionaba desde esta División de Operaciones Estructuradas. El hecho es que en los últimos años, los últimos 15 años por lo menos, desde principios de siglo, con el alza de las materias primas y el ciclo de crecimiento que ha habido en Hispanoamérica, ha sido un ciclo bastante largo, un superciclo, las materias primas empezaron a encarecerse a principios de la década del 2000 más o menos, el petróleo una de ellas, pero no solo, pues en estos países ha habido muchísimo dinero, muchísimo dinero para adjudicar y para hacer obras públicas y para sacarse proyectos de la manga y, bueno, cualquier empresario sabe, todos, incluidos por supuesto los de Odebrecht, que para ganar plata hay que gastarla primero. Si uno quiere montarse una tienda de lo que sea, de ropa, pues lo primero que tiene es que incurrir en gastos, no solo administrativos, sino también, pues de género, un abogado, un asesor fiscal, una persona que busque el local, en fin, empleados. Antes de ingresar el primer céntimo hay que gastar muchos céntimos previamente. Y aquí lo que hizo Odebrecht es no escatimar ninguno. El informe este del Departamento de Justicia de los Estados Unidos calcula que entregó en coimas, en mordidas, en sobornos, unos 800 millones de dólares entre 2001 y 2015. Eso, solo en sobornos, nada más. Luego, el gasto propio operativo de cuando uno se mete en un proyecto de construcción porque hay que construir un puerto o porque hay que construir una carretera, que eso estamos hablando ya de cantidades muchísimo más grandes. Estos 800 millones de dólares venían repartidos de la siguiente manera. 350 millones en Brasil, que es, digamos, el centro de toda la trama, 100 millones en Venezuela, 92 millones en la República Dominicana, 60 millones en Panamá, 35 millones en Argentina, 34 millones en Ecuador, 30 millones en Perú, 18 millones en Guatemala, 11 millones en Colombia y 10 millones y medio en México. Y la cosa va... El caso de México es pequeño, por lo menos el de Odebrecht. Evidentemente allí tenían competencia. Tampoco estaba metido España, pero yo creo que por lo mismo, porque aquí había otra competencia de otras constructoras que ya tienen sus propios sistemas para conseguir los contratos y, claro, ya se sabe que cuando se entra en un mercado grande, pues es difícil entrar y el mercado mexicano, pues es gigantesco y, podríamos decir, del mercado colombiano. De ahí que quizá decimos, no, es que los mexicanos se corrompen menos, no, o los españoles no se corrompen en absoluto. Los políticos se corrompen igual en todas partes del mundo, en algunos lugares con más desvergüenza y en otros lugares con menos. Probamos su voluntad. La voluntad de corromperse es esta gran parte de la gente que se mete en política, se mete en política para vivir de esto e incluso algunos para hacerse millonarios. En algunos países de estos, no en todos, se ha armado una escandalera de mucho cuidado. Escándalo de primera categoría. En Colombia, por ejemplo, pues el escándalo ocupa, desde hace días ya, si no semanas, desde que salió en el informe este americano, ocupa la portada de todos los diarios, está en la televisión, no hay más que visitar cualquier periódico colombiano y verlo, o seguir a cuatro o cinco tuiteros colombianos y ver cómo la historia está haciendo que, bueno, no voy a decir que se muevan los cimientos del sistema, pero sí está preocupando bastante a los colombianos. Porque más en este caso, se ha juntado, que se la tienen jurada Santos, por el tema de las FARC, con esto. En Colombia, que es el lugar donde el país donde más y mejor se está investigando este tema junto al propio Brasil, en Brasil lo que pasa es que llevan ya unos cuantos años de ventaja y han conseguido cargarse a la presidenta de la República, pues en Colombia Odebrecht, en concreto en este país, como veis no es mucho, podría ser más, pero lo que se sabe son estos 11 millones de dólares, se llevó las obras de una parte de la Ruta del Sol, que es una autopista que se está construyendo en Colombia ahora mismo, va a ser una autopista estratégica para aquel país porque va a comunicar las tierras del interior, el altiplano, es decir, el centro del país donde está Bogotá, por ejemplo, con la costa del Atlántico, que es la Cartagena de Indias, la costa del Caribe, quiero decir, pero bueno, Caribe pertenece al océano Atlántico. También les adjudicaron a estos de Odebrecht, les adjudicaron un proyecto para la navegabilidad del río Madalena, que no sé si es el río más largo de Colombia, pero si no es el primero debe ser el segundo, es un río muy largo que nace los Andes y que desemboca en el mar Caribe. Entonces están tratando de recuperar su navegabilidad pues haciendo dragas y demás, y ahí se metió también Odebrecht. A mí la verdad es que conociendo ya solo estos dos proyectos y la complejidad técnica y el gasto que implica, a mí se me hacen pocos esos 11 millones de dólares, si os soy sincero. Quizás sea lo que les ha llegado a los gringos, pero probablemente sea mucho más. Y más todavía teniendo en cuenta que hay gente de altísimo nivel imputada entre los que se encuentra un viceministro al que ya han capturado y un diputado al que creo que también han capturado. Probablemente el diputado y este viceministro sean solo la punta del iceberg. Es decir, que haya muchísimo más pero que no lo estamos viendo o que no se ha visto todavía. Con todos en Colombia se está investigando y hay un buen escándalo montado. De hecho, la idea de que yo me preocupase por esto es uno de vosotros que me dejó un comentario, o me envió un email, no lo recuerdo, de hace un par de semanas o semana y media o algo así, es cuando empecé a mirarlo, a ver qué está pasando por allí. Lo había leído ya varias veces y efectivamente dije, caray, en Colombia se lo están tomando en serio con este tema, lo que no sé es hasta dónde llegará. De hecho, hay, no está imputado, pero hay sospechas de que incluso un hijo de Uribe también está metido en esto. No se sabe si por cobrar directamente o por haber servido de nexo entre una constructora colombiana y la propia Odebrecht para conseguir contratos, que eso también, evidentemente, pues sería el hito en el caso de que se conseguiese demostrar. Bien, en el caso de Colombia está en plenitud y es bueno que está en plenitud. Yo creo que ningún país debe esconder la corrupción, al contrario, debe salir y se debe publicar y al corrupto se le debe hacer escarnio público, porque así al menos eso pasa a ser una especie de desincentivo. Siempre va a haber gente dispuesta a corromperse. Hay gente que moralmente es un estercolero y, bueno, si tienen la constancia más o menos segura de que en el caso de que les agarren, no ya solo es que vayan a terminar en la cárcel, que también, sino que socialmente van a quedar tocados, es decir, que esté mal visto llevárselo, en una palabra. No es ninguna broma, que haya un desincentivo de tipo moral contra la corrupción. Entonces, esto parece ser que, bien, sacar a un tipo con esposas en una comisaría o entrando preso, pues es un desincentivo bastante bueno, todo hay que decirlo. En el resto de países, al margen de Colombia, la historia es muy similar. Es decir, ya sabéis, las operaciones estructuradas llegan, se ponen y empiezan a ver qué es lo que se está construyendo. El problema es que, claro, en todos llueve sobremojado. Simple. En prácticamente todos ya hay otros casos o se engarzan en casos de corrupción previos o en casos de corrupción paralelos. Es decir, son piezas que corren paralelas unas a las otras. Se podría hacer, literalmente os lo digo, un máster de un año de duración o quizá de dos de periodismo sobre casos de corrupción en el mundo hispano, incluyendo por supuesto España y Portugal. Es decir, y harían falta uno o dos años para conocer todos los casos y cómo están interrelacionados entre sí. Y más, cómo han ido cambiando, etcétera. Solo ya la nomenclatura, el who is who, llevaría probablemente horas, bueno, probablemente no. Seguramente horas y horas de estudio. Conocer los nombres y el quién es quién en cada uno de los casos. Lo que sí sabemos es algunas horas que han hecho o que han estado haciendo estos de Odebrecht. Y a partir de aquí podemos sacar conclusiones o al menos, como mínimo, hacer cálculos. En México, por ejemplo, pues Odebrecht construyó o participó en la construcción de una refinería para Bemex. Entonces, ahí a partir de ahí podemos imaginarnos cuánto cuesta hacer una refinería, quién es el que encarga las refinerías. Como veis, aquí además hay una empresa pública de por medio, políticos, empresas públicas, en fin, lo habitual. En Guatemala es curioso porque en Guatemala se robó sin más. Si realmente los datos que se extraen del informe este del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es cierto, en Guatemala estábamos hablando de una cantidad respetable, más que en Colombia, 18 millones de dólares. Pero en Guatemala, curiosamente, apenas se ha construido nada. No se ha hecho ninguna cosa gorda en el país, ni grandes autopistas, ni grandes aeropuertos, ni grandes puertos, ni nada por el estilo. Alguna reforma en alguna carretera y poco más, ¿no? Y aquí lo que nos encontraríamos es que, si hay caso Odebrecht y parece que lo hay, pues sería un fleco más de las mil y una corruptelas del gobierno de Otto Pérez Molina, que hoy felizmente está preso en la prisión de Mariscal Zabalance de Guatemala. Es decir, sería una más de los muchos frentes del gran caso de corrupción nacional en Guatemala, que es el caso La Línea. Entonces, como digo, se engarza con casos locales que son múltiples en todos estos países. En Perú, la división esta de operaciones estructuradas de Odebrecht pagó sobornos en tiempos de, ojo, Alejandro Toledo, Alán García y Ollanta Humala. Es decir, los últimos tres presidentes, si hubiera habido cinco, pues hubieran pagado sobornos en los últimos cinco. Esto nos viene a demostrar que aquí no importaba el color político del gobierno. Estos tipos trabajaban con todos. El que viniese automáticamente le soltaban el sobre, en función de la cantidad de dinero que tuviese o los planes políticos que trajese para construir aquí o allá. De hecho, a un funcionario del gobierno, Alán García, tal Edwin Lullo, se llamaba este hombre, bueno, se llama, bueno, está muerto, le dieron así siete millones de dólares encima de la mano, se los pusieron por meterse en las obras del metro de Lima, que se ha estado construyendo durante estos años, precisamente gracias a la bonanza económica. En otros países, la cosa es que ni siquiera es investigado. Os he puesto así muy por encima, un brochazo muy por encima de los países donde se está investigando. En otros, ni se ha abierto, no han abierto ni la caja, como si no quisiesen saber lo que hay dentro. Como es el caso, por ejemplo, de la República Dominicana. La República Dominicana, no olvidemos, es un país que debe de tener diez millones de habitantes, es una pequeña isla. Pues la de la República Dominicana son 92 millones de dólares. Casi lo mismo que Venezuela. Caray, nueve veces lo de Colombia. Hay nada, o sea, no se sabe más que lo que ha venido del Departamento de Justicia de Estados Unidos o directamente de Venezuela, que estamos hablando de una cantidad muy seria. Después de Brasil es el segundo, ¿no? Que son 100 millones de dólares, que es, como podéis ver, en los países donde, iba a decir curiosamente, pero no es tan curioso, donde más sobornos se han entregado. Yo creo que temen que si abren la madriguera, de ahí van a salir culebras. Y culebras que les van a terminar mordiendo a todos ellos. En Venezuela, Odebrecht estuvo involucrada en la construcción del metro de Caracas y en el de los Teques. En fin, no hace falta que diga mucho más. Bueno, el escándalo de Odebrecht se me acaba ya el tiempo de la contra de hoy y es una pena porque esto da para muchísimo. Vamos, os he pegado una primera aproximación por si queréis seguir investigando por vuestra cuenta o por si la cosa crece, que es muy probable que crezca a lo largo del año, pues al menos estéis informados de qué lleva esto. Este escándalo nos viene a demostrar dos cosas fundamentales. Nos las vuelve a poner sobre la mesa. La primera es que la obra pública es la madre de todas las corrupciones. Luego, tienen que estar muy justificadas cuando se hagan y muy fiscalizadas. Y la segunda, que los políticos tienen demasiado poder. Muchísimo, mucho más del que les corresponde. En países con institucionalidad tan débil como son los nuestros, la combinación de, con justicias muchas veces que no son independientes y que dependen de la propia política, pues la combinación de ambas, de esos dos efectos, siempre e inevitablemente desemboca en corrupción. Tengo un correo electrónico que me envía Juan Carlos López, de Córdoba, en España, para preguntarme cómo veo el panorama mediático actual, en el que, según me cuenta Juan Carlos, predominan los medios de izquierda, sobre todo los medios de comunicación tradicionales, prensa escrita, radio y televisión. Bueno, se diría que todos son tradicionales porque internet, en el fondo, es una mezcla de todos ellos. A fin de cuentas, no hay más. O lo lees, o lo ves, o te lo cuentan por el oído. Esto que estoy haciendo yo, que es radio o es internet. Yo creo que es radio, en esencia. Lo único que la distribución es distinta. No va por la FM, sino va a través del cable telefónico o de la fibra óptica. Pero bueno, lo que me dice Juan Carlos es que si esto puede cambiar, es decir, tanto por bueno el hecho de que efectivamente una buena parte de los medios de comunicación están en manos de la izquierda. Bueno, ni que la izquierda fuese una persona, pero bueno, sí que son más bien que tienen un sesgo izquierdista. Si pueden cambiar, a la par que lo hacen nuestros hábitos de consumo gracias a internet. Bueno, evidentemente están cambiando ya. Es obvio. Esto de internet no es un invento nuevo. Era un invento nuevo hace 15, 16 años, pero ahora no. Internet ya está muy consolidado. Tiene unas tasas de penetración muy grandes. En España era grandísima. Lo difícil en España es encontrar a alguien que no se conecte a internet, cosa que en el año 2000 o 2001 éramos muy pocos y casi todos éramos jóvenes. Nos veían la gente que en aquel entonces tenía 50 o 55 y los que éramos 20 añeros me decían, no, esto es una cosa para los jóvenes. A mí no me interesa. Bien, pues los que ahora tienen 50 o 55, pues, que son los nacidos en los 60, pues ya se conectan y ya hacen una vida total y absolutamente online empezando a llevar un teléfono móvil en el bolsillo. Pero bueno, lo que yo veo, Juan Carlos, y así muy rapidito porque tengo un mensaje de audio, es que los empresarios de los medios de izquierda han hecho dos cosas que son muy buenas para cualquier tipo de empresa. La primera es saber estar cerquita del poder. En un país como España, eso es importante. Y la segunda es que han resultado ser muy hábiles, tremendamente hábiles desde el punto de vista empresarial, haciendo productos que han sabido consumirse bien. Nada más. Con esto no lo digo tanto en mérito suyo como en mérito de otro tipo de empresarios más a la derecha que no han sabido hacer eso, simplemente. Entonces, a cada uno lo suyo. Por lo demás, el futuro de los medios, tanto de los de un lado como de los otros, como los del otro, es básicamente negro. La prensa, tal y como la conocíamos, está en pleno proceso de colapso y se están haciendo una cosa nueva. Lo sabemos muy bien. No incluyo a la televisión, que la televisión es esencialmente show. Es espectáculo y es entretenimiento, es otra cosa distinta. Estoy incluyendo a periódicos, radios, etc. Y está en este momento, están convirtiéndose en otra cosa. ¿En qué se van a convertir? Pues no tengo ni idea. Lo vamos viendo conforme van pasando los años. Vamos, no soy adivino, como os digo muchas veces, y no sé en qué terminará la cosa esta. Muy bien, pues aparte de esto, tengo un mensaje que me ha entrado por el número de WhatsApp del programa, que es el 690-827909. Ya sabéis, con el 34 más 34 delante, si el móvil no es español, aunque en este caso me viene de España, viene de Joel, que quiere hacerme un comentario para aclarar una cosa que comenté hace un par de semanas sobre si los padres tienen la última palabra o no con el tema de las transfusiones de sangre, por ejemplo. Eso era el disparadero, ¿no? Pero si a tu hijo le quieren hacer una transfusión de sangre de la que depende su vida y tú como padre te niegas a ella. Bien, lo que me cuenta Joel es lo siguiente. Me gustaría comentarte las últimas preguntas y respuestas en las que dijiste que la opinión de los padres debía prevalecer sobre la de los médicos en cuanto a la salud de sus hijos. Y generalmente es así, pero el problema viene cuando se pone en grave peligro la vida del hijo, como por ejemplo no aceptando posibles transfusiones en la operación. En ese caso, los médicos estamos obligados a ponerlo en comunicación de un juez, el cual suele decidir qué prima la salud del hijo sobre creencias, bueno, para mí irracionales, y creo que esto es compatible con el liberalismo. De igual modo que ninguno veríamos bien pegar a un hijo. Pues sí, Joel, efectivamente la ley española debe decir eso, pero lo que está diciendo, como puedes ver, o lo que invita la ley es que el médico pasa la pelota al juez. Es decir, que es lo que yo venía a decir. A fin de cuentas, el médico luego se lava las manos o procura lavarse las manos y es lógico que sea así. Es decir, yo sé lo que se debe de hacer, pero tiene que ser usted el que lo decida. Igual que cuando te vas a operar, tienes que firmar un papel. Autoriza usted. Puede haber una equivocación, un error. Los médicos no son infalibles. También se equivocan a veces y las operaciones a veces salen mal. Entonces, de ahí que siempre, si eres adulto, lo firmas tú, asumes tú las consecuencias y si no eres adulto, pues tus padres o tus tutores legales. Y en este caso le pasa la pelota al juez. Respecto a si es compatible o no con el liberalismo, pues a ver, no sé cómo deciroslo. El liberalismo no es una persona. El liberalismo no es una ideología. Depende. Depende de cómo lo entendamos. Yo entiendo el liberalismo. Mis ideas son liberales, de corte liberal, pero no tienen por qué encajar a la perfección. Lo nuestro no es una secta, ni una iglesia, ni nada por el estilo. En este caso, yo creo que el juez hace bien, en mi opinión personal, hace bien decir que le haga la transfusión. Sinceramente, esa es mi opinión personal. Que quizá eso se lleve a matar con el hecho de que no debamos que la última palabra sobre nuestro hijo la tengamos nosotros. Bueno, tenemos la última palabra sobre nuestro hijo en todo lo que tenga que ver menos, pero no sobre su vida. No somos como los paterfamilias de la época del Imperio Romano, en el que el paterfamilias tenía poder sobre la vida y la muerte de todos los miembros de la familia, ni muchísimo menos. Que si a tu hijo no quiere decir que le puedas matar de hambre o que le puedas eso, no administrarle una medicina porque crees que las medicinas eres un magufo y piensas que la medicina va cargada de veneno o yo qué sé. Esa es mi opinión personal. Otro no te puede decir que no. Así que, bueno, te agradezco mucho el mensaje que nos has enviado y que nos has aclarado esto, que yo no lo conocía tan al detalle. Muy bien, queridos amigos, pues con esta llamada de Joel me despido de vosotros. Hasta mañana.